El tránsito es medio complicado, acá ahí es una locura, lo voy a decir, que no hay reglas, no respetan las reglas, para mí, no sé cuáles son las reglas de acá, pero en comparación a allá, para mí que no hay reglas de acá, y que no le importa andar a cualquier velocidad, y bueno, no hacen cosas, no respetan mucho, me parece. Y bueno, como lo dije, que no sabemos las reglas que hay acá, y hace un año que estamos acá, y no sabemos porque nadie acá respetan, no, no le importa. Porque no hay reglas. No hay reglas, no, seguro que sí hay, pero no sabemos, nadie sabe. Josefín, ¿qué pasa con la escuela, con la educación? ¿Qué diferencias encontraste? Muchas. Muchas, sí, muchas, muchas. Allá estamos mucho más estrictos en la escuela, que sí, hay un montón de como respeto de la profesora, y durante la profesora y el alumno, sí, que acá no, no hay respeto, no hay nada, a mí. Los chicos están todos en el celular, están todos jugando al chinchón, hablando, haciendo un montón de otra cosa que no es educación. Y otra cosa es que yo, que estoy en sexto acá, la materia que está haciendo acá, hace dos años que se lo hicieron allá. Que sí, 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 entonces a mí, en la primaria y la secundaria acá, no. No, no está a la altura de lo que ustedes dicen. No, 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 nada que vea, nada que vea, no. Y bueno, a mí es el mismo que Josefín allá, mucho más respeto en el colegio. Sí, hacemos la cosa que hacen acá en el salón, nos sacamos del salón, nos sacamos, bueno, nos mandan afuera al colegio a veces. Y entonces nos tenemos que comportar bien. Y bueno, y sí, también las clases son, bueno, la materia que vi acá, sí, hace, no sé, hace uno o dos años que yo lo había visto. Entonces, sí, estamos mucho más preparados para la universidad, me parece, también, sí, que estamos mucho más preparados. ¿Qué cambiarías vos de la escuela de acá? Ah, ¿qué cambiaría? Uf, sí. ¿Qué cambiaría? Primero, el, el, ¿cómo se dice? El, el número de chicos en un salón. Al que somos 32 en un salón, allá somos 20, algo así. Entonces es mucho más fácil para que la profesora o el profesor se hace respetar. También los chicos van a ser mucho más concentrados. Para mí es una de las primeras cosas. Y también de, bueno, cuando un chico se porta mal, es que hay que, hay que tener sanción. Que no hay que tener, bueno, callarte o, bueno, no decir nada. Hay, hay que tener sanción, sí, para mí. Gracias. Gracias por ver el video.